Es importante que mes tras mes tú hagas un análisis de cómo ha ido tu progreso. Si tu meta era tener tu negocio y tu plan estratégico era de que aquí a febrero o de aquí al próximo mes ya tú ibas a tener elaborado cómo iba a ser el layout del lugar, cuáles iban a ser tus suplidores, todas estas cosas, ¿verdad? Pues analiza si a fin de media tú lograste esas primeras metas y ese es el momento de tu evaluar ese progreso, cómo tú vas, cómo tú estás creciendo. ¿Por qué si en los gimnasios, en estas cosas de salud lo hacen? ¿Por qué para nosotros no podemos estar haciéndolo? Si yo tengo un proyecto de vida que yo sé que va a cambiar mi vida, yo sé que es algo que va a darme lo mejor, porque yo no me siento a cada mes a analizar ese progreso, ¿ok? Porque, mano, si ya tú le estás dando duro, analiza tu progreso, te va a ayudar a saber que tú puedes cambiar.